Mi intención ha sido hablar del viaje de Beaumaché a España en 1764 y sus esfuerzos para arreglar algunas cosas en relación a su hermana. Él ha buscado una fortuna para vender esclavos al Imperio Español. Él ha querido recoger el dinero de Judas de su padre, un relojero importante de París. Él también ha querido poner a su amiga, en estos momentos pienso, su amiga la Marquesa de Croix, en la cama del rey como espía francesa. Pero todo eso ha fallado, nada ha funcionado muy bien. Pero él ha recibido una impresión de lo que puede ser España. Por eso ha sido el ambiente de sus tres obras tan importantes, el barbero de Sevilla, las bodas de Figaro, y también la mujer culpable, la madre, la madre culpable, que ha sido el último mucho menos conocido porque no había, hasta ahora, no han sido operas basadas en ese, pero los otros, el libreto, eso se usa la palabra libreto, el libreto del barbero de Sevilla, de Rossini, y las bodas de Figaro, de Mozart, son casi sacadas del teatro de Beaumage, casi todo. Por eso pienso que estos señores que han sido libretistas no han hecho mucho trabajo.